Y viendo los fragmentos de este documental, se me ocurre hacer un breve comentario, aunque les robe un poco de tiempo a ustedes. Y es que esto no tiene una función comercial. Fíjense que durante la obra es repetido, esta mañana la venta, que nunca lo hago, esta mañana la venta en el Cine Tower. ¿Por qué? Porque de esta venta, de lo cual no vive Agustín Blasquez, van a surgir otros proyectos y otros documentales. Hay una función social y una función histórica. De revelar todas estas barbaridades de la dictadura más larga que ha conocido el hemisferio occidental. 50 años. Yo creo que debe ser un compromiso de todos ir mañana y comprar este documental desde las 7 de la noche en el Teatro Tower. Una reflexión final, Agustín, ¿qué sacas? ¿Valió la pena hacer el documental? Por supuesto, por supuesto, porque estoy revelando algo que no se ha revelado anteriormente al público norteamericano y a las personas que desconocen la historia de Cuba y lo que ha estado sucediendo en estos últimos 50 años. Les agradezco muchísimo. ¿Habrá algún momento, algún tribunal, así como existe el Tribunal Penal Internacional, algún tribunal para juzgar estas cosas también? Bueno, el día en que la Organización Internacional del Trabajo se transforme de organismo internacional a organismo supranacional, entonces cambiarían las cosas. Alejandro, una reflexión final. Sí, yo creo que no hay que tenerle miedo al cine político y Agustín se inserta perfectamente en el cine político que ha estado secuestrado en Cuba durante muchos años y es bueno que en esta orilla se esté haciendo un cine político de esa militancia, o sea, confrontacional. Agustín está confrontando realmente medios de prensa y opiniones muy difíciles de salvar. ¿Por qué si se ha hecho la batalla de Argel y existió Zeta y de Costa Gabra? Exactamente. ¿No puede haber algún Agustín Blanque? Tiene que haber un cine político cubano, exactamente. Gracias, gracias de nuevo y sepan que siempre van a tener los micrófonos y las cámaras abiertas aquí para canalizar este compromiso por la libertad y por la solidaridad. Muchas gracias y buenas noches. Éxito mañana, todo el mundo para el Teatro Tower a ver este documental Curazao de Agustín Blasquez. Buenas noches, buen fin de semana, hasta el lunes.